Saludos Hola familia y amigos de Juanjo y míos todos conocidos Estamos enviando un gran saludo aquí y disfrutando de... Vamos a disfrutar de un gran plato de birria de chivo Sin cuernos ¿Por qué queremos más verdad? Echarle más lumbre al fuego Estamos aquí en Fresno Un restaurante bien mexicano Se lo recomiendo por cierto Y yo voy a... Yo soy representante de la Sin On Out Pero voy a tener que Pecar y comerme una Una birria de De chivo Sin cuernos Sin cuernos porque ya traigo dos Ahorita Lo que pasa es que se nos nota porque como estamos Pelones Aquí está saliendo uno El otro ahí venía mira Dos cuernos Pero aquí andamos luchando Aquí anda este Juan Penas tocando Aquí es Juan Penas No yo es otro Juan Penas Es otro Juan Penas Puro Juanes aquí Se abona a mí Haciendo publicidad al negocio mira Esto nos traigo comiendo aquí Donde que... Mesa electric Próximamente... Mesa truqui Con el amor de Dios Primero Dios Ok amigos Saludos Bye